Vamos a empezar a la cuenta, hasta la línea de María. Hasta la línea de María. No hay hasta el mar. Vaya por favor, no me rellenes, que vamos a buscar a la gente. Prepárense. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres, dos, uno, ya. El primo de la quería echar como que si era un saco. El primo de la quería echar. Si no es costal, decíle. Aquí tenemos a los ganadores, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo sintió? Pesa, pesa lo que es Blanquita. Gracias, don Juan Carlos. También a Blanquita las cosas. Qué bárbara. Me encaramé rápido. Rápido, encaramé en el churute, dijo rápida. Yo creí de primero que me podía resbalar porque lo veía muy chulo. Y nunca me he subido en uno así. Bien corto, igual que mi pasoncito. Ay, Dios mío, me voy a rodar. Pero no, nos lo amamos. Bueno, viene el premio. Viene la modelo. Acercándose, por favor, de parte del canal. El premio es de Don Juancito Vlog para los participantes. Juancito Vlog, señoras y señores. Sí, ahí está. Aquí está, aquí está, Juancito. Gracias, Juancito. Ahí está. Ahí está. Puedes hacer el entrega, por favor. Gracias al canal de Juancito Vlog, lo que es este premio, amigos. Muchísimas gracias. Y a buscar a los canales, señoras y señores, que están regalando estos premios acá en la Plaza Libertad para toda esta bella gente. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!